Jesús, el César, le vamos a orar Jesús, el César, le vamos a orar Duérmete, niño chiquito Que la noche venerá Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrollará Jesús, el César, le vamos a orar Jesús, el César, le vamos a orar Duérmete, niño chiquito Que tu madre venerá Cierra pronto tus ojitos Porque la tristeza harás Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá Jesús, el César, le vamos a orar Jesús, el César, le vamos a orar Jesús, el César, le vamos a orar